Música 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 ¡Torra, Cato! ¡Torra, Cato! ¡Torra, Cato! ¡Aní México! ¡Torra, Cato! Teocado, Pantula, 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 Pantula! Solo llegaba en la tierra con la caca por el que se paga el dinero y el donado y se vio con la baina de mebanadas con esta herrigencia y su gaita al bagao ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero morir, pero ya estoy muerto No quiero vivir, si no estoy despierto Sin sobrevivir, es como en un cuento Me quiero mentir y vivir por dentro El mayor enraño es la vida Por eso vivir una mentira El vivir constata, hay salida Todo lo que empieza, siempre quita No quiero morir, yo quiero vivir No quiero morir, pero ya estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero morir, yo quiero vivir No quiero morir, pero ya estamos El mayor enraño es la vida Voy a convivir, una mentira Voy a convivir, una mentira Y al vivir nos va a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.